Buenas tardes, soy Nancy de Ávila y estas son las 4 del 24. Comenzamos con la información de Mundo al Día. Las inundaciones y deslizamientos provocados por las lluvias que golpearon la isla de Sumatra, en Indonesia, dejaron 26 muertos y 11 desaparecidos, informó este lunes un funcionario de Atención de Desastres. La ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, criticó el polémico llamado del Papa Francisco a que Ucrania negocie con Rusia para terminar la guerra y dijo que no entiende su postura. Militares estadounidenses se desplegaron en Puerto Príncipe durante la noche del sábado para reforzar la seguridad de la Embajada de Estados Unidos en Haití y evacuar al personal no esencial de la legación, en un momento en que las bandas armadas han convertido las calles en un campo de batalla. Trece pasajeros de un vuelo de la compañía Latam, procedente de Sydney, fueron hospitalizados en Nueva Zelanda luego de que su avión con destino a Chile, vía Auckland, registrara un incidente técnico que causó importantes turbulencias. Informaron el lunes los servidores de emergencia y la empresa aérea. Un grupo de manifestantes prendió fuego a dos patrullas en Guerrero, México, durante protestas tras la muerte a manos de policías de un estudiante de la Escuela de Docentes de Ayotzinapa. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a procesos de Diego N., ex alumno del Instituto Politécnico Nacional, por el delito de trata de personas luego de manipular con inteligencia artificial fotos de sus compañeras cargadas de contenido sexual. Tras un mes de convalescencia, Andrea Montiel, estudiante de la BOAP, arrollada por un conductor ebrio, falleció por la gravedad de sus heridas. El presunto responsable de matar a dos mujeres y dejar a un hombre herido durante una agresión en las instalaciones de la Universidad Privada de Guadalajara, México, el miércoles, fue acusado formalmente por la Fiscalía del Estado de Jalisco, informó este sábado la institución en un comunicado. Luego de que la candidata presidencial Xochitl Galvez anunciara el cierre de las refinerías de Cadereyta en Nuevo León y la de Tampico en caso de ganar los comicios del próximo 2 de junio, el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no se cerrará ninguna, pues corrigió que en Tampico no existe ninguna refinería. Oppenheimer y Christopher Nolan reinaron en la tarde de Los Ángeles cumpliendo los pronósticos y sumando siete premios Oscar, Mejor Película, Dirección, Actor, Actor de Reparto, Mejor Banda Sonora, Mejor Fotografía y Mejor Montaje para Biopic, del físico teórico creador de la bomba atómica. Detectan jaurías en un fraccionamiento de la capital. Autoridades ya están trabajando para evitar más agresiones. Entonces si es un problema de salud pública porque nos dispara el número de agresiones, entonces hay agresiones que se inicia el tratamiento y otras que no, pero bueno se hace una valoración médica pero por eso pues es un problema de salud pública. En Zacatecas aumenta la denuncia para localizar a personas desaparecidas. Los vulnerables como mujeres y niños que tenemos como no localizados por años y eso no puede permitirlo. Independientemente de eso para nosotros, conforme a la clasificación que dice la ley, pues para nosotros no están en su casa y para nosotros está desaparecido. Se prevé que el próximo Festival Cultural Zacatecas 2024 aumente las ventas de los comercios, esto con apoyo de las autoridades estatales. Mes de marzo y principios de abril va a estar incrementando un poquito las ventas, esperamos nosotros un 30% que incremente las ventas con lo que es este festival. Usted ya está bien informado con las 4 del 24. ¡Gracias!